¿Tienes alguna transformación favorita de Mahou Shoujo? Esta es mi secuencia favorita de transformaciones en general. Esto, esto conmigo. Está en mala calidad esto, eh. No lo habrá. No lo tendrán aquí, aquí. Hombre, está en mala calidad eso. Joder, soy literalmente Sayaka. Pixel por pixel. Hay un momento que se puso esa hueso, eh. Cuando hace así con el triángulo en el ojo. Ahí, 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 ahí es. Es ahí. Es ahí. Pensé que era antes. Es aquí, es aquí. ¿Qué significa el número 33 para los ocultos? ¿Cuál de estas torres inseminas en tu mente cada vez que las ves? A ninguna. Para Madoka, solo respeto. Sí, claro, sí, claro, sí. Yo soy muy honesto con esas cosas. Yo nunca os he mentido. Con Evangelion, con Dragon Ball, con Madoka, respeto. Respeto máximo. ¿Vale? Respeto. Con Naruto, me gustaría decir Naruto, respeto, pero la guarra de Hinata alguna vez me ha tentado. ¿Alguna vez la putísima guarra de Hinata me ha tentado? Pero, fuera de eso, ni el automata. Obviamente 2B. Ya me cansé yo de 2B. ¡Ay! Yo creo que mi primera impresión de la otra fue tremendo friki. Gracias. Gracias, gracias. Con Tokyo Bowl, respeto también. Máximo. Así de Tokyo Bowl. Tampoco te creas que haya ninguna chica de Tokyo Bowl que yo diga, ¡fuah! Jairo, Jairo me gustaba, pero sale poco. Sale muy poco. Que te respete Dark, es que no se pijé contigo. Jairo, Jairo. ¿Con 18? No, en serio. ¡Con yoyos! Mira. Un día dije, ¡fuah, Jolín! Pero lo dije, ¡no! 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 No se merece esto. Así que, efectivamente. Ya que esté con mi dragoncita, tampoco. Es como una hija. Con recero. ¿Con recero? Tampoco, fíjate. Fíjate que Emilia me parece muy bonita. Pero, nada. Con recero tampoco. Que yo sepa. No. Con recero nada. Con Aihoshino, con Aihoshino es... Nos callamos. Ya está, hombre. Ya está. ¿Qué qué? ¿Qué qué? Morbosos. 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 Ya está. Luego Robras utiliza todos estos datos en mi contra. Nada. Dejadme ya. Dejadme. Luego Robras siempre me dice cosas. Morbosos. Morbosos. Tontos. 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 Y tú le sigues, güey. Yo qué sé. Va, con Mushoku muchísimas. Hombre, otra cosa no. Pero Guarras de Mushoku, 50.000. De hecho, lo único bueno de que haya nuevas temporadas de Mushoku es que salen más y más y más. O sea... Respeto al Besto Isekai. Con Goyo. Yo una vez estaba borracho y acabó mal la cosa. No vara. Para otra cosa no sirve. Bueno, bueno. El Robras que anota todo. No anota. Lo registra. Siempre me hubiese gustado que hagas como esos vídeos o momentos de streaming donde hablas del lore o algo de forma interesante como Bloodborne. No sé a qué te refieres ahora. Con las del Nike. Muchísimas. Si Mushoku fuese animado en 2014 sería de culto. Sí, de culto. Culto es lo que forman los fans de Mushoku. Los que preguntan por Monogatari. Ahí nos vamos a callar. Entendré por qué a las minitas les gusta tanto Mushoku. ¿Cómo te sientes que es más posible que encuentres cosplays de Maki Nobara Meimei que de Makima? Bueno, hombre. Ahora que Makima resultó ser un plagio de un personaje de Fully Cully, perdió todo el misticismo que flasheaba. Es que el único, limitado y exclusivo día raro con Shinobu no te creo nada. Fue un día raro, limitado y exclusivo. Ya está. Sois gente rara.